mis amores de Belén que hubo que más como están ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante huyando ese burro mis amores de Belén, huyando ese burro de la vida espero que estén súper chéveres yo aquí siempre transmitiéndoles mi buena energía toda la motivación, todo el baile, todo lo bueno y lo bello, todas las bendiciones ustedes saben que yo soy así como explosiva, que a mí como que la energía me fluye demasiado bueno, pero ya después de ese saludo de combate, como siempre nuestro saludo de inicio les vengo a contar que les traigo hoy mis amores hoy les traigo el calendario correspondiente al mes de mayo mayo del 2018, ya iba a decir otro año mayo del 2018, mes memorable para este cuerpo latino que está aquí porque es mi cumpleaños yo cumplo años el 5 de mayo ya es sábado entonces ese es un mes para mí realmente muy lindo aparte que acá en Colombia y en muchos países celebramos también el día de la madre ok, entonces calendario para el mes de mayo se viene a tu tiplén quemador viene duro, durito, duro este calendario se los aseguro, pero les va a encantar ok ¿qué va a pasar con este calendario? abrimos con entrenamiento a cuerpo completo si mis amores, eso va a estar sabroso ese entrenamiento está sabroso yo sé que les va a encantar abrimos con entrenamiento a cuerpo completo ese entrenamiento lo vamos a combinar con un cardio Tabata ¿saben cuánto dura un Tabata? solo 4 minutos lo que ustedes ven por ahí que llaman Tabata que pasa de 4 minutos no es Tabata es HIIT o HIIT intervalos de alta intensidad ok entonces comenzamos con lunes cuerpo completo y un cardio Tabata el martes vamos a enfocar cintura perdida ay yo la estoy buscando yo la sigo buscando y a mí no me estresa ok o sea no se embarquen en estar criticando a la gente que hay que o sea uno sigue buscando sus cosas no se estresen ok sigo buscando la cintura perdida que gracias a Dios esta cintura que está aquí está con porcentaje de grasa visceral perfecto entonces eso es lo más importante seguimos buscando la cintura perdida después de esa chacha recaleche seguimos buscando la cintura perdida vamos con cardio abdomen y vamos a enfocar un trabajo abdominal ok vamos a enfocar el trabajo de abdomen bajo este día ok más el cardio abdomen de piedra bueno nos vamos con el día miércoles y el día miércoles vamos a trabajar como ven el calendario este mes está diferente el día miércoles vamos a trabajar tren superior vamos a trabajar tren superior ok este tren superior este va a estar también sabroso quemador ya yo sé que les va a encantar ok eso es el día miércoles ok el día jueves nos vamos con entrenamiento puro de piernas que va a estar duro 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 jueves día de paticas y canastos ok día de paticas y canastos ok entendimos bien bueno viene con su respectivo cardio así que en ese entrenamiento de ese día no van a durar más de hora 20 minutos ok los dos entrenamientos nos suman más de hora 20 minutos ok bueno al día siguiente nos vamos nuevamente con cardio abdomen y enfoque de abdomen bajo y al día siguiente nos vamos con un entrenamiento otra vez a cuerpo completo ese va a ser el calendario correspondiente al mes de mayo vamos a trabajar el calendario va a estar pautado hasta sábado ok si ustedes no pueden sábado no se me estresen mis amores me entrenan de lunes a viernes ok no hay problema con eso no se me hagan enredos en esa cabeza entrenamos de lunes a viernes sin ningún problema reiterarles la buena alimentación que debe ir siempre acompañada del entrenamiento ok no es restringirse de alimentos quitar alimentos porque necesitamos de todos los grupos de macronutrientes ok ustedes saben que yo promuevo es la alimentación sana y equilibrada yo no quito de aquí ni quito de allá ni ando diciéndoles que compren alimentos exóticos ni que van a lograr resultados solo con quinoa con salmón con sal sal negra yo no sé en donde alimentos comunes normales y silvestres mientras nos mantengamos en rango de salud eso es lo más importante entonces esa es la ese debe ser el objetivo siempre ok nuestra salud sin obsesiones sin extremos sin nada de esa vaina porque así uno no disfruta y uno vino esta vida hay que disfrutarla porque es una sola ya ustedes saben ya yo se los he dicho se los he repetido y bueno ya yo sé que yo hablo bastante pero que es la idea de hablar bastante que tú que estás ahí viéndome tú tú y tú sientan que yo estoy ahí con ustedes que cada día cuando ustedes abren el video ustedes esta vieja llegó a mi casa carajo llegó la energía y el sabor ok eso es lo que yo quiero que sientan mi energía mi sabor mi potencia que la sientan ahí ahí mismo con ustedes porque yo sé que eso llena bastante porque así soy yo a mí me llena la gente que me da buena luz que me da buena energía que me saca una sorpresa ok entonces eso es lo que quiero que sientan que yo estoy ahí con ustedes hablando entrenando comiendo lo que sea lo que sea gracias infinitas por todos los comentarios que me dejan soy feliz de leerlos me queda imposible contestarles de verdad yo quisiera contestarles a todos pero este cuerpo latino no va para tanto ok también decirles porque mucha gente me pone estas con groserías te he mandado mensajes y no me contestas yo no contesto mensajes privados no tendría vida contestando mensajes privados ustedes me dan muchísima pena las consultas las contesto en público hasta donde físicamente el tiempo me lo permite ok aquí llegó alguien a ver que usted aquí está aquí está aquí está venga mi vida venga mi vida que esté en cámara mi amor mi amor donde está mi chiquito mi vida mi vida él es un consentido que me han dicho que no lo ven a veces si es por el calor entonces él se va a meter donde haga más fresquito mis amores ven aquí con mi acompañante latino les digo mis respetos mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí para ustedes comparto y reparto mis bendiciones me dejan sus comentarios acerca del calendario nos vemos en el próximo video voy a ver si puedo cargar a este niño que pesa bastante este niño pesa como 15 kilos más venga mi amor venga con mamá venga con mamá nos vamos dígale chau 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 chau